Un certero golpe o un disparo es lo que acabó con la vida de William Peso Medina, un ex policía que fue asesinado la mañana del domingo por una misteriosa mujer. Son las 6 y 45 de la mañana y todo parece andar tranquilo en la cuadra 2 de Girón Lanzón en Zárate. Observe a este hombre de caminar lento y hasta tambaleante. Tras él, una mujer que corre desesperada hasta alcanzarlo y tumbarlo al piso. William Peso jamás se levantó. De pronto nos comunicaron que una señora nos comunica que un señor está botado en una vereda a la esquina de Lanzón con Tupac Amaro. Y nosotros venimos a verificar y constatamos que sí el señor estaba tirado y botando sangre. Bueno, el señor tiene un modificio en la cabeza. Nadie escuchó disparos, pero la ex policía tenía un arma de defensa conocida como nanchacu, con la que quizás aún intentaba defender su vecindario. Claro, en la comisaría trabajaba, de trabajo, de documentación. Pero ha sido ex policía. Sí, era medio alocaíto. Todavía creía que seguías haciendo las funciones. Su familia atribuye la muerte a la inseguridad del lugar y baraja en la posibilidad de una venganza. Puede ser que a través ayudó a alguien, ayudó a alguien y por eso fue lo que pasó. Tal vez, me imagino, no puedo decir porque no sé lo que ha pasado. Un caso más de inseguridad que estamos acá. Los vecinos de esta calle exigen mayor seguridad, pues no es la primera vez que ocurren hechos similares. Todas las noches vienen jóvenes con sus carros, con alta bulla, vienen acá a fumar, a tomar, hasta altas horas de la noche. Y es producto de esta discoteca de acá y producto de otra discoteca que está en la esquina. Hay peleas, ha habido hasta sangre, violencia y eso es casi de todas las noches. Lo cierto es que al hombre de 54 años no le faltaba ni un solo objeto personal. Y que la mujer que vemos en el video fue quien acabó con su vida y huyó con rumbo desconocido.